¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arrarca y hoy os traigo una nueva guía sobre estas Assassin's Creed Valhalla. Seguimos con las guías de todos los fanáticos que hay en Inglaterra. Hoy nos toca al fanático llamado Oscar, como siempre os voy a dar la ubicación por donde más o menos sale. Y también os voy a dar algún consejazo o tip que os pueda servir de utilidad para derrotar a estos fanáticos. Que muchos de ellos están muy chetados, tenéis que tener mucho cuidado si estáis jugando en la máxima dificultad, en la dificultad de pesadilla. Porque pegan mucho, hay que ir cargado de flechas, hay que ir cargado de raciones y también, muy importante, ir cargado de adrenalina. Os voy a mostrar la ubicación por donde sale este fanático llamado Oscar, que tiene un poder sugerido de 220, que es bastante. Pero sobre todo no es el poder, porque también hay fanáticos que incluso tienen poder 300 y esos no pegan mucho. Es depende del personaje que sean y del tipo de arma que lleven y demás. Hay unos que llevan veneno, otros que llevan explosivos, hay un poco de todo. Bien, veis que lo tengo por aquí marcado a este fanático Oscar, tan delgado como falso, procede de una familia de viticultores. Le gusta empinar el codo después de una buena cuchillada. Muy bien, os va a salir por esta zona de aquí. Yo lo he encontrado, bueno, primero os voy a decir la comarca, que es la comarca de Lincolnshire, ¿vale? Os va a salir, a mí me ha salido por esta atalaya de Cronland, me ha salido alrededor. Os voy a marcar como un perímetro más o menos por el que puede salir, ¿vale? Os tenéis que dar una vueltecilla. Ya os digo, a mí me ha salido justo aquí en estos caminos del norte de Cronland. Pero lo más posible es que os pueda salir por esta zona que os estoy marcando. También podría incluso salir por aquí, un poquillo más al sur, ¿vale? Pero que sepáis que sale por esta zona de Lincolnshire. Ya sabéis que lleva, pues como... Él siempre va por los caminos y lleva una especie de ruta, por así decir. Voy a ir a cazarlo, voy a ir a derrotarlo y os voy a dar algún consejazo que os pueda servir para que os haga la vida un poquillo más fácil. Bien, Family, pues ya habéis visto. Bueno, no sé si se me ha bugueado o qué hostias ha pasado, pero muy fácil de matar. También, como siempre os aconsejo, es que vengáis, esperar que vienen por ahí esos hombres, es que vengáis, como este camino, por ejemplo, que teníamos ese muro. Y ya habéis visto que con el lazo tres o cuatro veces contra el muro, siempre con las flechas atacamos a sus puntos débiles. Entonces recargamos nuestra adrenalina hasta que tengamos las cuatro barras y cuando las tengamos completas le reventamos contra un muro, lo tiramos de algún sitio o lo que sea. Yo creo que se me ha bugueado y que por eso no me ha contraatacado ni ha hecho nada. Ningún ataque, la verdad. Le hemos metido tres o cuatro viajes y se ha quedado ahí tan tranquilo. Así que bueno, vamos a identificarlo por aquí. Vamos a obtener esos puntacos de experiencia a ver esta breve historia que nos cuenta de los fanáticos y de la orden también. Y vamos a finiquitar esta guía. A ti te ha traicionado Ubi, yo creo. Bien, por ahí está identificado. Sumamos unos 1800 puntacos de experiencia fanático eliminado que nos lo hacemos bastante fácil. Vosotros me pondréis por ahí por comentarios si yo que sé, os ha resultado difícil o algo. Porque yo creo que se ha bugueado. Obtenemos pistas de la orden, obtenemos el medallón de la orden de los antiguos. Y finiquitamos esta guía de este fanático llamado Oscar. La ubicación os la he dado, también algún consejazo, lo poco que he podido. Y poco más que añadir, como siempre, dejar ahí un buen pedazaco de like si os ha gustado, sobre todo os ha ayudado. Y dejar también un buen comentario preguntando lo que vosotros queráis. Como siempre, por mi parte, es un placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao.